Bueno, el merengue es dedicado La sabrosona Yo te vi cubierta como de rosada Yo te vi cubierta como de rosada Y pollo en trojera, pura mantecada Y pollo en trojera, pura mantecada Pura mantecada y pollo en trojera ¡Ay, boleto! Te cubierta un panal en los labios tuyos Y ese amor tan dulce que era puro y puro Y ese amor tan dulce que era puro y puro Y ese amor tan dulce Y ese amor tan dulce que era puro y puro Te cubierta un olay de tu piel onceada Y de tu sudor, aroma de caña Y de tu sudor, aroma de caña Aroma de caña y de tu sudor ¡No te vi metida! Como de caña y de tu sudor, aroma de caña y de tu sudor Y pollo en trojera, pura maravilla Y pollo en trojera, pura maravilla Y pollo en trojera, pura maravilla Y pollo en trojera ¡No te vi metido! ¡No te vi metido! ¡Ya!